Impactante y preocupante noticia mis amigos, Estados Unidos le teme a China, mis amigos empecemos por decir que China ha estado ganando poder económico y militar de manera constante durante años, mientras que Estados Unidos ha estado luchando para contrarrestar las fuerzas oscuras que lo acechan, tanto internas como a nivel mundial, China amigos, es ahora la segunda economía más grande del mundo y continúa creciendo a un ritmo alarmante, también han estado modernizando su ejército y ahora son una fuerza importante a tener en cuenta, Estados Unidos es muy consciente del ascenso de China y está muy preocupado por ello, amigos, también están preocupados por la creciente influencia de China en el mundo y su postura agresiva en muchos temas, es por eso que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para tratar de contener el ascenso de China, en la carrera espacial, ya que China está yendo más rápido, aseguró Nina Armango, directora de personal de la Fuerza Espacial Estadounidense, mis amigos, Washington temen que las crecientes capacidades militares de China puedan suponerle una seria competencia en el dominio del espacio exterior, según Nina Armango, directora de personal de la Fuerza Espacial Estadounidense, Pekín ha avanzado significativamente en el desarrollo de la tecnología militar espacial, creo que es muy posible que puedan alcanzarnos y superarnos, afirmó Armagno en un evento organizado por el Instituto de Política Estratégica de Australia, celebrado en Sydney, el progreso que han logrado ha sido impresionante, asombrosamente rápido, aseguró la funcionaria, subrayando que China trabajó en la mejora de comunicaciones por satélite y de las naves espaciales reutilizables, que permiten a los países ampliar rápidamente sus programas espaciales. Mis amigos, de acuerdo a sus palabras, en los últimos años, China también ha creado cantidades peligrosas de desechos espaciales a consecuencia de las imprudentes pruebas de cohetes que ha llevado a cabo conjuntamente con Rusia. Estos campos de escombros amenazaron todos nuestros sistemas en el espacio, y estos sistemas son vitales para la seguridad, los intereses económicos y científicos de todas las naciones, más, dijo Armagno. ¿Y tú dime qué opinas del desequilibrio y la inestabilidad global que puede ocasionar China? Un caluroso abrazo y que Dios te siga bendiciendo en todo.